Hola amigos, hoy les presento, Mad Max, desarrollado por Avalanche Studios y distribuido por Warner Bros, interactive para PS4, Xbox One y PC, es una aventura de acción en un mundo abierto basada en las míticas películas dirigidas por Mijer. Espero te haya gustado el video, dale me gusta y suscríbete y nos vemos en el próximo.